Xi Jinping recibió respuesta menos de 24 horas después de anunciar sus intenciones de reunificación. Taiwán se niega a ceder ante la presión china y le ha apostado todo a la defensa nacional. No actuaremos apresuradamente, pero no debe haber ninguna ilusión de que el pueblo taiwanés cederá ante la presión. Continuaremos reforzando nuestra defensa nacional y demostraremos nuestra determinación de defendernos para asegurar que nadie pueda forzar a Taiwán a seguir en el camino que China ha dispuesto para nosotros. La escalada militar es la mayor de los últimos años. Los sobrevuelos de aviones de Beijing sobre la isla de Formosa fueron el detonante, pero la reivindicación de China continental sobre Taiwán es una cuestión que viene de lejos. Formosa fue el último refugio del derrotado ejército nacionalista durante la Guerra Civil China y quedó fuera del poder del Partido Comunista. Desde entonces se autoproclama como un Estado independiente. La reunificación completa de nuestro país debe realizarse y puede realizarse. La unificación es la esperanza de todo el pueblo chino. Si China puede unificarse, todos los chinos disfrutarán de una vida feliz. Si China no puede unificarse, todos sufrirán. La cuestión taiwanesa amenaza la estabilidad de la región. Mientras Taiwán es un firme aliado de Japón y Estados Unidos, China considera que es un asunto interno sobre una provincia rebelde que debe resolver.